El señor Alcalde Auxiliar, él es don Anacleto Cical, por lo que les pido un fuerte aplauso para el señor Alcalde Auxiliar. Señor Alcalde Municipal y su corporación, a las maestras de ceremonia, miembros del COCORE, a las públicas que pueden acompañar para que los colegios creen, te plomo con su hija. Y a las mujeres muy especiales, como siempre, el cojo es muy bendecido. Y en Japón agradecer, Janina, a Dios, porque cumplir de después es inolvidable que para un rato van a inaugurar un fase de adoquín más. Y de esta manera, Yalaño Kikot, y como autoridades, y para que bien nuestra comunidad, haya la más cordial bienvenida a Chihuahua, Chihua, 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 Chihua. Y a las mujeres, pues, con una emoción, la calma, en Cana, Yalaño, porque en Cachet, se puede lograr un fase más. Ya nos hace falta, en Cachetche, poco, pero el esfuerzo, cuando yo creo que en Japón a la meta. Y de esta razón, Yalaño Kikot, pues, para que, en Cachet, y de esta razón, Yalaño Kikot, que es más cordial bienvenida a Chihuahua, a nuestra calle, a nuestra corporación, y al público en general. Conojezta, para que, con una alegría, para que, con una alegría, para que, con una alegría, 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 con una alegría,